Radio La Crónica, 1320, ¡ay! Habaneros vengan todos a bailar tambor Caballeros vengan todos a gozar tambor Guaguanco, coro, millares Oye la tumba y la clave No ve que tiene la llave conmigo aguanco Vengan habaneros, vamos adullando A gozar la rumba buena A bailar buen tambor Vengan habaneros Vamos adullando A gozar la rumba buena A bailar buen tambor A bailar buen tambor Tómbala rumba buena Tómbala buen tambor Soy mulato rumbero de su maría A bailar buen tambor Tómbala rumba buena Tómbala buen tambor Con un cajón de bacalao Con un cajón de bacalao Se toque marianao buen tambor Tómbala rumba buena Tómbala buen tambor Abran pasos caballeros Abran pasos mira que vengo yo Tómbala rumba buena Tómbala buen tambor Bon co, bon co, bon co, bon co, bon co La rumbita traigo yo Tómbala rumba buena Tómbala buen tambor Tómbala buen tambor Tómbala rumba Tómbala rumba buena Tómbala buen tambor Tómbala turano Tómbala rumba buena Vengo saludando callo hueso Pueblo nuevo y lo llano Zumba la rumba buena Zumba la buen tambor Yo vengo comiendo candela Más añejao que un tiburón Zumba la rumba buena Zumba la buen tambor Pero soa la rumbita Mi soy yo, la rumba quiero yo Zumba la rumba buena Zumba la buen tambor Vámonos para allá Estás escuchando Fiesta Latina Esta noche voy a el rumba Yo si tengo muy yumba Zumba la 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 ¡Búmbala! ¡Búmbala! ¡El level libre la la! ¡Anda! ¡Ae! 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 Radio La Crónica 1320 ¡Ae! ¡Aaa! Ae! ¡Va! Ae! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Sin comentario, sin comentario. Sin comentario, sin comentario. 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 Sin... 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 Música 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 Cuando la gente pregunta por el bravo del solar. Cuando la gente pregunta por el bravo del solar. Música Todas las mami, todas las nenas avanzan a completar. Música 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 Este es el negrito que las pone a gozar. Todos los pollos me dicen que las pongan a guardar. Música 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 Este es el negrito que las pone a gozar. Música 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 Se fue el negrito. Música 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 Música